buenas hace un par de horas más o menos como mucho vengo de ver la película de super mario vale super mario bros la película la película que se estrenaba hoy día 5 de abril en los cines vale al menos en españa y bueno me gustaría hacer un vídeo sin spoilers y un vídeo con spoilers vale estáis en el vídeo sin spoilers esto es un espacio seguro no os voy a distripar la película de ninguna manera si comento algo sólo serán cosas que se han visto en los trailers vale si os voy a dejar algunos detalles pero no voy a hacer spoilers de la trama ni voy a hacer spoilers de nada que no hayan dicho en los trailers vale eso es importante que lo sepáis bueno yo he ido al cine a ver la película con mi hija vale mi hija tiene cinco años recién hechos recién cumplidos los va a hacer la semana que viene y ella se lo ha pasado muy bien vale cabe destacar que yo soy un gran fan de nintendo en general sobre todo de las sagas mario y celda vale podríamos decir mi hija conoce quién es mario quién es luigi quién es peach quién es donkey kong y quién es toad vale estos personajes mi hija los conoce entonces la película no se le ha hecho rara al contrario para ella ha sido algo como muy familiar no era la primera vez que veía una película con personajes de super mario pero lo cierto es que la ha disfrutado muchísimo vale como la he visto a ella hay un momento en el que ella tenía miedo de bowser vale para que nos entendamos bowser pretende dar miedo en esta película y la verdad es que a ver nosotros que somos ya gente adulta gente mayor no nos da miedo pero sí que es cierto que tiene unos aires de cuidado que este villano es muy malo vale entonces en ese sentido mi hija de cinco años ha habido un momento que ha sufrido pánico vale o sea se ha quedado si le hubiera si le hubieras visto la cara como la he visto yo la he tenido que abrazar le he dicho tranquila no pasa nada ahora mario lo arreglará todo pero ella no lo tenía tan claro vale entonces en ese sentido a ver esto no es spoiler todos sabéis cómo va a acabar una película de este tipo vale ya sabéis que bowser no va a ganar vale no eso no es un spoiler bowser no no va a ser el ganador de la película vale eso eso lo sabemos todos tanto en las películas de marvel y demás sabéis que siempre el villano nunca va a ganar vale salvo una película como infinity war no en la que acaba de una manera pero porque sabes que hay una segunda no que es en game donde ese villano no va a ganar vale con lo cual los malos nunca ganan vale eso no es spoiler vale pero bueno si no eres fan de super mario esta película creo que te puede gustar a nivel de que es una película normal es una película que no no innova en nada no es una película qué sé yo bueno es que no lo sé claro cómo definir esta película para mí ha sido una auténtica pasada vale yo sí soy fan de mario yo sí que sabía a lo que iba viendo los trailers he de decir que hay algunas escenas de los trailers que no están en la película quizás en un momento sí que estaban al principio y luego las quitaron pero en el tráiler sí están vale eso es curioso es bastante curioso o están recortadas hay una escena en particular en la que en el tráiler hablan y en la película no vale bueno como que sale de pasada no y hay otras escenas de los trailers que están recortadas es decir que falta contexto vale que luego cuando lo ves en las películas dices a vale ostras claro esto normal que no lo hubieran puesto porque si no destripaba la trama bien en ese sentido está muy bien porque a pesar de que parecía porque yo he visto prácticamente todos los trailers que existen y hay muchos no hay sólo dos o tres trailers hay otros tantos teasers que duran segundos pero que te dan pinceladas de la película pues el hecho es que está muy bien hechos porque no tenía ni idea por de por dónde iba a ir la película no tenía ni idea de por dónde iba a ir entonces eso me ha gustado mucho porque a mí cuando una película me imagino cómo será me aburre me gusta que me sorprendan y no tener ni idea de lo que estoy viendo ni de lo que va a pasar eso me gusta así que en ese sentido yo como fan de mario me ha encantado todo lo que no sabía y me ha encantado todo lo que sí sabía porque sabía muchas cosas entiendo que haya gente que será su primera vez en el mundo de super mario y hay muchas cosas que bueno que le vendrán de nuevas y demás en cada escena por así decirlo hay miles de detalles de los videojuegos ya sabéis que super mario tiene más de 35 años y la construcción de este universo agrupa no engloba todos los videojuegos que hay y ha habido por haber vale empezando ya por personajes como el mismísimo toad que se podría decir que es el capitán toad de los videojuegos el propio videojuego del capitán toad tiene un videojuego vale entonces este toad parece ser que es este el de capitán toad vale aunque no se dice en ningún momento en la película ni en los trailers pero da como la sensación porque ya lo ves que lleva una mochila así que es capitán toad prácticamente es otro personaje que aparecía en super mario odisei vale en otro de los videojuegos en cuanto a la construcción del universo es espectacular me ha encantado y como os digo guiños a videojuegos a prácticamente todos a super mario 3d world tanto por el mario gato como por las tuberías en cada momento la música que suena es espectacular en cada momento de la película todas las melodías si has jugado a muchos videojuegos de mario todas te suenan es una pasada vale en cualquier momento cualquier cosa nada más en el principio hay un guiño a los primeros videojuegos donde donde mario no era mario era jump man a los primeros videojuegos de donkey kong hay guiños al primer super mario bros es tremendo a nivel de guiños a nivel de personajes de power ups es espectacular esto no es el hecho de haber juntado también a la gente de donkey kong dentro de la misma película es algo que de verdad que lo han construido muy bien lo han hecho muy bien y bueno yo os diría sinceramente para mí es un peliculón para mí porque no sólo representa el hecho de que sea super mario de que me guste que eso está muy bien eso me gusta los personajes me gustan ya para mí son familiares pero creo que está muy bien hecha esta historia y sobre todo creo que a los niños les va a encantar de hecho yo en el cine he visto que salían muchos padres con muchos niños y demás y los niños bastante contentos mi hija ha salido contenta a pesar de incluso de tener un momento de miedo no con bowser pero a pesar de todo eso ha estado muy bien habrá una secuela esto no es un spoiler vale pero lo tengo que comentar ya porque éramos de los pocos que estábamos hasta el final vale se han marcado la de marvel hay hay como tres escenas post créditos vale y digamos que en la última cuando ya se han salido todos los créditos entonces es cuando sale que habrá una secuela pequeño teaser que no te enseña nada no te muestra nada pero la realidad es esa vale esa es el es el kit que va a haber una secuela y mucha gente que se ha ido del cine no lo sabe porque os digo la sala estaba a reventar hasta arriba y la peña se ha ido la peña se ha ido vale estoy hablando flojo porque tengo a mi hijo durmiendo aquí pero es que lo acabo de escuchar que se ha levantado y escuchaba la madre que acaba de ir también así que bueno voy a dejar aquí el vídeo ya mi valoración peliculón de verdad peliculón yo tengo 32 años me lo pasa muy bien me gustaría volver al cine a verla otra vez verdad me ha gustado mucho hay muchos detalles que se me han pasado por alto porque es que os digo en cada en cada fotograma había detalles y a veces veías cosas pero te perdías otras porque es que había demasiadas cosas me parece una peli redonda muy buena y de verdad entiendo que si no eres fan de super mario esta película no es para ti porque no te va a llegar al corazón pero en mi caso es un tema de nostalgia es un tema de muchas cosas en general no así que bueno no sé déjame en los comentarios qué es lo que os parece a vosotros y como siempre os digo nos vemos aquí en el canal vosotros queréis y también he subido un vídeo con spoilers comentando a la película así que como queráis si queréis verla yo os recomiendo ver primero la película y luego ver mi vídeo chao 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 Gracias.